En todas partes del mundo utilizando entrenamiento de alta intensidad, incluso utilizando entrenamiento de alta intensidad con una forma completa y completa de entrenamiento y una manera dura. La mayoría de los entrenadores y de los entrenadores personales utilizan una forma de press, una forma de tracción de brazos y una forma de press de piernas. A veces se agrega, cuando está mejor hecha la rutina, se agrega formas como el peso muerto, 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 el peso muerto. Para trabajar la parte posterior de la pierna. A veces, cuando la rutina se hace mejor, se agrega también una forma de deslizamiento. Muchas veces, Steve le dejó deslizamiento para entrenar esta parte de la pierna, la cadena posterior de la pierna. Pero hay un problema, que tanto cuando empujamos en una press o en una sentadilla, empujamos con la pierna. Pero hay un problema. Pero hay un problema. En ambos casos, cuando empujamos con la pierna o cuando empujamos con la pierna, siempre empujamos con la pierna. With the feet. Siempre empujamos con los pies, sea en una sentadilla, una presa o con un peso muerto. Being that, a squat, a deadlift, or a leg press. You always push. Con esto agregamos el cuarto movimiento básico, que es el traccionar con las piernas. With this we add the fourth, the fourth elementary movement, that is to pull with the legs. Leg traction or pulling with the legs. De esta forma, empujamos, traccionamos con los brazos, empujamos, traccionamos con las piernas. In this fashion, we pull, and we push and we pull with the arms, and we push and we pull with the legs. Por supuesto que yo estoy haciendo una rutina súper abreviada, extremadamente intensa, que utiliza ahora como base general de mi rutina, utilizo un único ejercicio que es la crucifixión, que trabaja de una manera en la que, si bien se empuja con las piernas y traccionamos con los brazos, se hace de una manera que trabaje el cuerpo de una forma total, global. Pero cada tanto de obligar estos ejercicios es excelente. I am performing now a kind of routine, very intense, very harsh and very concentrated, using mainly a single exercise, crucifixion, that tries pushing with the legs and pulling with the arms, but you train the whole body as a unit. y en ese ejercicio se hace una forma de... es como una combinación de sentadillas de peso muerto. It is a combination of a form of squatting and deadlifting. y se trabaja todo el torso. And you train your whole torso. but... 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 from time to time, it is very good to add this kind of exercises. but... 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 and... 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 Gracias.